Esto fue lo que ocurrió justo al momento que el volcán Popocatépetl presentó una gran explosión a las 5 de la madrugada con 12 minutos del día 15 de mayo del 2023. Webcams de México, por medio de su equipo, localizado en la zona de Tlamacas, muy cerca del volcán registró como un objeto luminoso se dirigió directamente hacia la zona del cráter. En el acercamiento podemos apreciar con más claridad, como justo en los momentos en que la explosión se presenta de forma impactante, el objeto se acerca. Evidentemente es tecnología que no es humana, ya que no hay ningún vehículo que esté autorizado a acercarse a la zona del Coloso de Fuego. Recordemos que existe un radio de restricción de vuelos a 30 kilómetros de distancia. Esto que vemos en la pantalla viene ocurriendo con gran frecuencia y Tercer Milenio ha registrado en diversas ocasiones como estos objetos entran y salen del propio cráter. Esto nos indica que existe un portal dimensional por donde desaparecen estos objetos. Y en esta nueva ocasión ocurre de nueva cuenta justo en los momentos de la explosión. Un minuto después, la cámara que está ubicada en la zona del Somoni, en un ángulo diferente, registró como cuando la lava se extendió sobre el cuerpo del volcán, otro objeto se dirige directamente hacia la zona del cráter y se introduce en él. Observemos con atención. Veamos en el acercamiento lo que ocurrió. La experiencia en la observación de este Coloso de Fuego nos ha demostrado que efectivamente esta tecnología desconocida utiliza la energía electromagnética del lugar, la cual posiblemente se incrementa en los periodos eruptivos importantes y ocurre esto que estamos viendo en la pantalla. De esta manera, podemos confirmar que existe una relación directa entre tecnología no humana y la actividad geológica de este peligroso volcán. Así lo confirman estas extraordinarias imágenes. Y se suman a la gran cantidad de imágenes donde podemos ver como estos objetos entran y salen directamente del cráter de este volcán.